¿Qué pasa si el país está perdido? Y el tema de la seguridad ha empeorado Nosotros los últimos meses hemos hecho diálogos locales La gente ahí todos piden lo mismo Y lo más importante de todos es agua Necesita agua, desagüe Hasta aquí en esta jurisdicción no tenemos agua desde que este pueblo empezó Nunca vio agua Y no hay un gobierno que se preocupe No tenemos ni siquiera agua, luz, nada La idea de la ONG Agua Limpia era impulsar Poner el tema en la agenda Se ha puesto en cierta forma Pero no con la fuerza que yo quisiera Fuimos muy pobres No teníamos agua potable Y cuando llegó la ONG Ya cambió la vida Anteriormente, bueno, nuestros niños se enfermaban de la diarrea Con el dolor de estómago Parábamos Y ahí ya es poco ya Bueno, yo soy una de las familias beneficiadas del agua limpia Y estamos muy agradecidos Que hoy, a diferencia de antes que hemos vivido, tenemos el apoyo más grande Lo que debe haber es vocación De gobernar bien Eso es distinto de política ¡Gracias! 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 Gracias.